Chirá, Radio Natividad, la voz de Dios Este es un programa mixto, en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora los esposos Alí e Isidra Abraham en la buena música Y la confianza, la seguridad La seguridad, hoy es un día precioso Hoy, bendita mañana, rica Gracias Padre del Cielo por la lluvia Gracias Señor por este momento Gracias Padre del Cielo Estamos muy agradecidos por habernos enseñado a tu Hijo Habernos dado la oportunidad de conocer que tu Hijo vino para salvarnos Que tu Hijo vino para liberarnos Que tu Hijo vino para sanarnos Y estamos agradecidos de que tú nos hayas revelado a Jesucristo Y queremos reconocer delante de tu presencia que nadie va al Padre si no es por el Hijo Pero nadie va al Hijo si el Padre no lo atrae Por eso mucha gente no conoce al Hijo Por eso le damos gracias a Dios porque nacimos en la Iglesia Que nos permitió vivir la alegría y el gozo de saber que el Señor Jesucristo se fue Dios mío Señor Pero resucitó Y nos trajo para nosotros la manifestación del Espíritu Santo Para que podamos entender Que yo estoy en el Padre El Padre está en mí y yo en ustedes Sí Señor Eso lo dices tú mi Señor Jesús Y estamos agradecidos Muchas gracias Pase adelante Señora Isidra ¿Cómo están ustedes queridos radiantes de este programa? Qué alegría volver nuevamente a estar en este servicio Este trabajo que podemos hacer Que es el de llevar la buena nueva La palabra de Dios, el Evangelio Que siempre es una buena noticia Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa De fiesta en el cielo Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal Y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la buena nueva al mundo Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Estamos muy contentos de poder decirles a ustedes Que el Señor La salvación del justo es el Señor ¿De quién es la salvación del justo? Del Señor El Salmo 36 nos dice algo muy bello 36 36 será El Salmo 37 seguramente El capítulo 37 ¿Cómo se llama? En sus Biblias lo busca Pero no lo vamos a buscar Vamos a oírlo A ver qué nos dicen A ver qué aprendemos ¿Qué aprendemos ustedes? ¿Qué aprendemos nosotros aquí? Porque por eso necesitamos oír Y oír Y oír la palabra de Dios Me Tratar de llevarla al corazón De la mente Lo que hace es confundirnos Y hacemos interpretaciones falsas Eso nos hace daño Cuidado con confundirnos Nosotros mismos Porque tenemos interpretaciones Que no son De la doctrina De la iglesia Y por eso Nos caemos En la tentación Del mal ¿Qué pasa con la tentación Del mal? Ah, Isidra Cuénteme Pase adelante Pues si no estamos Justamente con el Señor Pues estamos Haciendo cualquier otra cosa Que no es la que nos conviene A nosotros como cristianos Por eso tenemos un modelo a seguir Que ese modelo es Cristo Jesús el Señor Porque nos gusta Claro Estar siempre pendiente De las cosas Del Señor Pero hay que No solo eso Sino vivir Como Jesús vivió Jesús El que está Está con Jesús No puede estar triste La tristeza no viene Cuando Él se va Los cristianos Tenemos una asignatura pendiente Estamos acostumbrados A escuchar a Jesús A trabajar por Jesús A sufrir por Jesús Pero no nos han enseñado A disfrutar de la vida Con Jesús Que importante Saber disfrutar De la vida Con Jesús Que Él ha venido Para que tengamos vida Y está en abundancia El Señor ha venido ¿Para qué? Para que tengamos vida Y vida en abundancia El ladrón ha venido A matar A robar Y a destruir Sin embargo El Señor ha venido Para que tengamos vida Y esa vida en abundancia Por eso tenemos que mirar Ver, conocer Cómo vivió Jesús Para que ese sea siempre Nuestro modelo A seguir Por eso Él es Camino, verdad y vida El único camino Que nos conduce al Padre La única verdad Que nosotros tenemos En la que tenemos que creer Y la única vida A la cual nosotros Tenemos que imitar La vida de Jesús Ser imitadores míos Como nos dice Jerez Hermosamente me encanta Cuando San Pablo dice Ser imitadores míos Como yo lo soy de Cristo Entonces ¿Cómo poder ser imitadores Del Señor? Pues conociendo al Señor Y para eso Venemos el Evangelio En el Evangelio Nos vamos a encontrar Esa forma De que nosotros Podamos vivir Por eso El Evangelio No es una religión El Evangelio Es un estilo De vida El Evangelio No es una religión Ustedes escucharon bien Y yo quiero escuchar eso Y ponerlo en mi corazón El Evangelio No es una religión Es un estado De estilo De vida De vida Mira lo que dice Un experto Cuando Tiene un encuentro Con Jesucristo Ya Toda su teoría Y todo lo que tenía Y Acuérdese San Pablo Jactándose De decir Yo soy de la escuela De Camariel Y ahora Como Bueno Al encuentro Con Jesucristo Hay un cambio Total De la vida Y entonces Ya Lo acabamos De decir El Evangelio No es una religión Es Un estilo De vida Ajá Entonces dice San Pablo Escribiendo ya Después que Que tiene esa manifestación Del Espíritu Santo En él Porque cuando Tenemos un encuentro Con Jesucristo Nos vamos a encontrar Con la manifestación Del nacimiento De la iglesia Como nace la iglesia Precisamente Con la manifestación Total del Espíritu Santo El Espíritu Santo Vino y se quedó Con nosotros Se quedó Con nosotros Está en nosotros Vive en cada uno De nosotros Amén Por eso El Señor le dice A los discípulos Ya en ese momento De los últimos discursos De su vida Les dice Ese día Comprenderán Y cuando Él está haciendo Animándolo justamente Para lo que iba a ocurrir Después de su muerte Porque El Espíritu Santo Viene Como nos dice El Papa San Juan Pablo II En la encíclica De Espíritu Santo Viene A causa del derramamiento De la sangre de Cristo Entonces Él está En esos últimos discursos Preparando a los discípulos Porque se va Y les dice Ese día Comprenderán Que yo estoy En el Padre Que el Padre Está en mí Y yo en vosotros Ese día Comprenderán Que yo estoy En el Padre El Padre está en mí Y yo en vosotros Por eso Somos templo Y morada Del Espíritu de Dios Porque eso fue lo que El Señor nos ofreció Que se quedaría con nosotros Está en nosotros Y por eso Qué bueno que hemos ido Al sacramento del bautismo Y hemos recibido Espíritu Santo En cada uno de nosotros Se ha manifestado Se ha Abierto el cielo Para decir Este es mi Hijo amado Cada uno de nosotros Hijo amado de Dios Y donde Él Ha derramado su Espíritu Y por eso vivimos Por la fuerza Y el poder Del Espíritu de Dios De la primera carta Del apóstol San Pablo A los Corintios El capítulo 4 Del 1 al 5 De la primera carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Capítulo 4 Del 1 al 5 Procuren Mire como escribe ahora San Pablo Lleno del Espíritu Santo Con el encuentro Con Jesucristo Después de haberse Encontrado con Jesucristo Procuren que todos Nos consideren Como servidores De Cristo Y administradores De los misterios De Dios ¿Qué qué? Procuren que todos Nos consideren Como servidores De Cristo Y administradores De los misterios De Dios Ahora bien Lo que se busca En un administrador Es que sea fiel Lo que se busca En un administrador Es que sea fiel Por eso Lo que menos Me preocupa Es que me juzguen Ustedes O un tribunal humano Pues ni siquiera Yo me juzgo A mí mismo Ni siquiera Yo me juzgo A mí mismo Es cierto Que mi conciencia No me reprocha Nada Pero No por eso He sido Declarado inocente El Señor Es quien Habrá de juzgarme El Señor Es quien Habrá de juzgarme Por lo tanto No juzguen Antes de tiempo Esperen a que venga El Señor Entonces El Señor Entonces Lo que está oculto Vamos a una pausa Así Seguimos Seguimos Ajá Ustedes deben ser Considerados Simplemente Dice hermosamente Verdad Este texto De la primera carta Los Corintios Capítulo 4 Ustedes deben ser Considerados Simplemente Como ayudantes De Cristo Simplemente Como ayudantes De Cristo Ayudantes Sí Señor Ahora bien El que recibe Un encargo Debe demostrar Que es digno De confianza El que recibe Un encargo Debe demostrar Que es digno De confianza Digno de confianza Por eso Encargados A que A que otros Conozcan A enseñar Los designios Secretos De Dios Tremenda Tarea Eso no es Una tarea fácil Pero el Señor Que nos ha llamado Nos da la capacidad Ningún El Señor No llama Capacitados Capacitados Él nos capacita Para que nosotros Hagamos lo que Tenemos que hacer Realmente Entonces dice Mire Entonces Él sacará A la luz Continúa diciendo ¿Dónde estamos Leyendo? La primera Primera carta De los corínticos Corintios Capítulo 4 Del 1 al 5 Y continúa diciendo Entonces Él sacará A la luz Lo que está oculto En las tinieblas Pondrá Al descubierto Las intenciones Del corazón Dará Cada uno De las alabanzas Que merezca Dará A cada uno La alabanza Que merezca Pero ¿Quién va a dar Ese reconocimiento? El Señor Entonces Él sacará A la luz Lo que está Oculto En las tinieblas Pondrá Al descubierto Las intenciones Del corazón Y dará Luz Y dará A cada uno La alabanza Que merece Por eso Dice El Señor En Juan 8 12 Dice Yo soy La luz Del mundo Dice El Señor El que me sigue El que me sigue El que me sigue Tendrá la luz De la vida El que me sigue ¿Qué pasa? Tendrá La luz De la vida Por eso Porque el Señor Es la luz Yo soy la luz Nos dice el Señor Y Él Nos da luz Porque por nosotros mismos No vamos a brillar El brillo Nos viene justamente Del Señor Jesús Que es la luz Él es el sol Que nace de lo alto Para iluminar Toda tiniebla Y sombra de muerte Él es el sol Que nace De lo alto Para iluminar Toda tiniebla Y sombra de muerte Entonces Ese es el Señor ¿Verdad? Entonces Yo soy la luz del mundo Dice el Señor El que me sigue Tendrá la luz Por eso necesito Ser instrumento Del Señor ¿Para qué? Para que nosotros Podamos vivir La alegría De hijos de Dios Para que nosotros Transmitamos Transmitimos Alegría Transmitimos luz No es nuestra luz La luz del Señor Yo soy la vela Que Si la dejo apagar Pues entonces No voy a tener Esa iluminación No voy a poder Iluminar A ser instrumento De Dios Porque no soy yo Es como la luna La luna No tiene Luz propia Luz propia Recibe la luz Recibe la luz Del sol Y entonces Cuando la vemos Rezagante Y todo eso La luna Entonces Vamos a ver La luz Pero esa luz Viene de otra parte No de la luna Entonces Así somos nosotros Vamos a brillar Pero si está en comunión Con el Señor Mire Si está usted Si usted es capaz De llegar Al Santísimo Y calmar Esa mente Que la tiene Toda llena De información Y usted En delante del Señor Va a ver un rayo De luz En el Santísimo Y usted va a tener La oportunidad De desactivar La mente Y poder entrar En ese El silencio De la mente Oigan El silencio De la mente Calmar Esos horribles Pensamientos Que Desinfestante O que Que le va a echar A esa Para que esas Chiripas Se Desaparezcan Bueno Precisamente Como va a ser Bueno Precisamente Cuando Cuando tú tienes La oportunidad De decir Señor Jesucristo Reconozco Que no puedo Controlar mi mente Te doy Permiso Que entres en mí O le dices A la Virgen Que sabe mucho De eso Virgen purísima Y castísima Antes del parto Hacernos humildes Mansos Castos Castos ¿En qué? En pensamientos Palabras Y obras ¿En qué? En pensamientos Palabras y obras En pensamientos Palabras y obras Entonces El pensamiento Lo tengo que controlar Y lo voy a controlar Cuando yo comienzo A estar En esa experiencia De la Virgen María ¿Cómo fue que la oración De la Virgen María Dijo Mi alma No dijo la mente Sino Mi alma Alaba al Señor Y mi espíritu Se alegra En el Señor En Dios Mi Salvador Mi Salvador Porque ha hecho en mí Ha hecho en mí Grandes cosas Todas las generaciones Dirán que yo soy dichosa ¿Por qué? Precisamente las generaciones Van a decir Que es dichosa Porque ella pudo controlar Esa situación De qué De los pensamientos Que le hacen muchísimo daño A nosotros nos hace mucho daño Por eso Ella es Puede ayudarnos a nosotros Virgen purísima y castísima Antes del parto Se nos humildes Uy Dios mío Qué contrariedad Humildes Mansos Uy Dios mío Revise A ver Revise usted Y revise yo Y reviso yo A ver Cómo soy yo A ver si yo puedo tener Esa humildad Mansos Humildes Castos La castidad Ese pensamiento Tengo que controlarlo Esas informaciones No las puedo recibir Bórrelas en su celular Porque suele hacer daño Pensamientos Palabras Palabras Y horas Si tiene malos pensamientos Pues de su boca Va a salir palabras Malas palabras ¿Ah? Cómo le parece Entonces Vamos a una pausa Y ya regresamos Luz Seamos luz Ahora vivamos Con Cristo Jesús Luz Seamos luz Ahora vivamos Con Cristo Jesús Luz Luz Seamos luz Ahora vivamos Con Cristo Jesús Luz Seamos luz Ahora vivamos Con Cristo Jesús Multiplicando Multiplicando Todo su evangelio Juan 812 La luz del mundo Es Jesús Estamos Estamos llamados Estamos llamados A vivir Como él vivió Cristo Luz 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 del mundo Luz Seamos luz Luz Ahora vivamos Con Cristo Jesús Luz Seamos luz Ahora vivamos Con Cristo Jesús Multiplicando Multiplicando Todo su evangelio Juan 812 La luz del mundo Es Jesús Estamos llamados A vivir Como él vivió Como él vivió Cristo Luz 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 Número Nos ama Tanto Esta su vida entregó Estamos llamados A vivir Como él vivió Cristo Luz del mundo los ama tanto que esta su vida entregó luz seamos luz ahora vivamos con Cristo Jesús luz seamos luz ahora vivamos con Cristo Jesús todos los días todos los meses tenemos preparado para ti una programación especial Natividad hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado cosas que nadie ha oído ni siquiera ha pensado es que es el problema de nosotros pensar pensar a ver como hacemos nosotros para controlar esa mente que hacemos a ver que podemos hacer nosotros necesitamos en un momento dado primeramente saber que tenemos que darle entrada al Señor para que el Señor sea ya mi Señor y mi Salvador del Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 5 del 33 al 39 en aquel tiempo los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús oiga ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús le contestó ¿acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el novio está con ellos? vendrá un día en que les quiten el esposo y entonces sí ayunarán les dio también una parábola nadie rompe un vestido nuevo para recomendar uno viejo porque echa a perder el nuevo y el vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo nadie echa vino nuevo en odres viejos porque el vino nuevo revienta los odres y entonces el vino se tira y los odres se echan a perder el vino nuevo el vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos y así se conserva el vino y los odres así se conserva el vino y los odres nadie y nadie acabando de beber un vino añejo acepta uno nuevo pues dice el añejo es mejor palabra del señor ya la vamos señor la verdad que que evangelio tan bonito el que el señor hoy nos trae y que es lo que nos presenta pues una polémica entre los los fariseos y y bueno la gente de ese tiempo verdad siempre como ellos tan buenos como le solemos decir no son como muy leguleyos verdad hoy el evangelio nos presenta una polémica entre jesús y los fariseos y los letrados sobre el ayuno y lucas relata varios conflictos en torno a las prácticas religiosas de la época el perdón de los pecados comer con pecadores el ayuno además de los conflictos en torno a la observancia del sábado hoy jesús responde desde la experiencia de vida cotidiana el novio y los amigos en la fiesta de una boda cuando está el novio los amigos del novio no necesitan de ayunar porque está el novio la mano el manto viejo y piezas nuevas odres viejos y vino nuevo o sea una serie de comparaciones para que tomemos en cuenta y nos debemos como que es lo que nosotros tenemos que hacer el evangelio comienza con una pregunta dirigida a jesucristo sobre el comportamiento de sus discípulos los discípulos de juan ayunan a menudo y oran los de los fariseos también en cambio los tuyos a comer y a beber se puede decir que es un ataque indirecto al señor en el antiguo testamento el ayuno y la abstenencia de vino eran signos de austeridad ligados a la espera del mesías con un cierto tono de tristeza y duelo el interrogante es si ha llegado o no ha llegado el mesías la respuesta de jesús es clara ha llegado el novio que es el mismo jesucristo sus amigos los discípulos están de fiesta por tanto la alegría mesiánica supera el ayuno y luego cuando de nuevo lo que sea quitado cuando le sea quitado el novio porque no le será visible desde el día de la ascensión volverán a hacer ayuno aunque no con tono aunque no con tono de espera ni de tristeza sino como parte de la oración por eso qué diferencia por eso tenemos que situarnos en el contexto histórico del momento los fariseos y toda esa gente estaban o sea como estaban en espera del mesías hacían toda esa cantidad de práctica pero ya no ya Jesús entonces empieza a enseñarle y por eso Jesús tiene mucho rechazo de parte de los fariseos de parte de los judíos ¿por qué? porque él viene con la buena nueva la buena noticia y entonces eso no le gusta incluso por causa de toda esa cosa fue que fue llevado o sea se fue crucificado fíjese que entre las cosas que no le perdonaron que él se dirigiera a Dios como padre y les enseñara a sus discípulos a decirle padre entonces ¿por qué? porque eran ellos en ese contexto si vemos en ese contexto histórico vemos esa gente con pura o sea pura ley pura ley y escandalizados porque imagínese usted llamar a Dios padre uy Dios mío señor Jesús qué blasfemia qué cosa tan no 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 porque precisamente el lugar santísimo usted no se recuerda que había un lugar santísimo donde el sacerdote entraba y solamente inclusive por una elección lo elegían entre todos los demás sacerdotes para que entrara el sacerdote y entraba al lugar santísimo amarrado imagínate tú si eran extremistas ¿para qué? porque si se moría nadie podía entrar al lugar santísimo si no era entonces el sacerdote elegido y entonces lo alaban precisamente porque había quedado muerto ahí por eso entre los momentos extraordinarios que ocurre con la muerte de Jesús es eso que el velo del templo se rajó de arriba abajo para mostrarnos que teníamos acceso ahora entramos al lugar santo porque somos precisamente estamos llenos de la presencia del Señor en mí porque el Señor Jesucristo es el Señor y porque el Espíritu Santo me da revelación para entender ahora el Nuevo Testamento por eso necesitamos nosotros tener el conocimiento de Jesucristo para tener nosotros al Espíritu Santo que nos va a revelar el Antiguo Testamento y entonces va a ser una experiencia tremenda espiritual por eso San Pablo escribe el hombre que se queda en lo humano no entiende las cosas del Espíritu para él es locura no las puede entender imagínense cómo podían entender y por qué esa pregunta por qué los suyos ayunan por qué los los de cómo se llama a ver a ver a ver le preguntaron a Jesús por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración igual que los discípulos de los fariseos y los tuyos en cambio comen y beben Jesús les contestó acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda que ayunen mientras el esposo está con ellos vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces si ayunarán entonces ahora precisamente cuando nosotros tenemos esa experiencia del Señor en nuestro corazón comenzamos a ser reverentes en oración y el ayuno no es una eso es en secreto eso no es para que estar haciendo como campana que resuena y platillo que retiñe yo estoy ayunando no eso es un secreto eso es entre el Señor y tú para que para que usted pueda mostrar que en usted hay una manifestación sobrenatural y que va a tener la oportunidad de tener un estilo muy natural y no necesita decir yo soy de Pablo yo soy de Apolo como dice el Señor como dice el Espíritu Santo a través de San Pablo sino que es la obra de Dios en usted y se va a notar que en usted está pasando algo sobrenatural que es lo que hay en esa experiencia sobrenatural que hay una experiencia fuerte del Espíritu Santo que se nota ¿por qué se nota? bueno por cada una de las actitudes que se hacen o sea no es para aparecer por eso el ayuno es como decíamos algo que se hace en secreto porque una forma de orar el ayuno es como decía San Agustín ponerle alas a la oración ¿verdad? porque de verdad es agradable a los ojos de Dios cuando hay ese pequeño o sea el sacrificio de los sacrificios ya lo hizo el Señor en la cruz pero cuando unimos y oramos y unimos a la oración el ayuno va a ser mucho más eficaz y efectiva ¿verdad? nuestra oración y es como un quebrantamiento un doblegar todo eso que hay dentro de cada uno de nosotros entonces por eso el Señor nos recomienda y en el evangelio vamos a encontrar textos donde el Señor nos manda a que lo hagamos en secreto que incluso nos perfumemos y nos o sea tengamos una actitud de alegría de gozo no es de estarnos por allá porque estoy llenando estaba arrinconado por allá no no sino con alegría porque estoy haciendo algo en alabanza a nuestro Dios nadie va a saber porque cuando yo estoy en una actitud una actitud diferente cuál es la característica de una persona creyente que tiene que ser alegre el que tiene el Espíritu Santo tiene que ser alegre ¿por qué? porque precisamente va a desactivar el odio el resentimiento todo lo que hay en su corazón porque el pasado ya no tiene nada que ver porque el pasado ya lo vivió yo voy al pasado el Señor va al pasado y desactiva mi dolor porque le voy a confesar a mi Señor mi dolor ¿y qué qué sucede con eso? que el Espíritu Santo desactiva porque el único que nos convence de pecado de justicia y de juicio es el Espíritu Santo ¿para qué? para que nosotros podamos comprender lo que significa cuando yo rompo con el pasado ¿cómo rompo con el pasado? cuando yo tengo la voluntad y el control de mí mismo para yo ser capaz de confesarle a otro pecador si tiene razón a otro pecador a otro pecador el sacerdote pero consagrado para dar liberación con un sacramento de liberación y ese es cuando nosotros vamos a tener el efecto poderoso de la de la de la reconciliación con el Señor cuando yo soy capaz de ir a lo secreto mío y decirle al sacerdote mi pecado y el sacerdote y estar con los oídos bien abiertos cuando el sacerdote dice yo te absuelvo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo por el ministerio que se me ha dado dice que me ha conferido la iglesia y ese ministerio lo dio el Señor fue después de la resurrección mira que cosa tan tremenda mire en vivo y en directo el Señor Jesucristo en esta dimensión del tiempo y el espacio cuando Él estaba aquí en esta dimensión y del espacio se puso de rodillas y lavó los pies como instituyó la Eucaristía con el comienzo de la lavada de los pies y les dijo porque ellos estaban asombrados porque siempre estaban recordando a los maestros de la ley que se hacían lavar los pies por los discípulos eso de lavar los pies no lo entendemos porque usted ahora como tiene bicicleta como tiene moto como tiene automóvil entonces y como tiene camión allá Jorge que me está escuchando pues no entiende eso porque usted se desplaza de un lado a otro y no se cansa pero cuando había que caminar y caminar y caminar entonces cuando se llegaba con los pies que se les despedazaban ¿qué tenía que hacer? se le lavaban los pies le lavaban los pies ¿quién los lavaba? una persona que tenía precisamente para eso y el maestro cuando llegaba se hacía lavar los pies por sus discípulos ahora se invirtieron el orden de los factores no altera el producto pero esta vez sí el señor ustedes me llaman maestro dice el señor después que le lavó los pies y lo soy y lo soy hagan ustedes lo mismo entre ustedes entre ustedes oye y eso nos cuesta porque yo no quiero ver a los demás como superiores a mí ese es el problema por eso no entiendo ni comprendo la revelación que me da el Espíritu Santo pero cuando yo entre en esa dimensión que necesito luchar contra mi mente poder entender que yo tengo que ver a los demás como superiores a mí para que usted para que nosotros podamos tener manifestaciones sobrenaturales sobre lo que el señor quiere de esos instrumentos para que no después se jacte de ser de Apolo o ser de Pablo Pablo sino como nos dice perdón ser de Apolo o de o de Pedro Pablo Pedro Pablo no estaba en ese entonces nos jactábamos de ser precisamente de ah no sí sí bueno de verdad que que bien bueno bueno hemos llegado al final del programa le damos gracias al señor por este día por este momento y bueno les invitamos también a la oración entra en tu cuarto como es alguien entra en tu cuarto entra en tu cuarto cierra la puerta ora al padre que está en los secretos y el padre que está en los secretos escuchó Andri si me está escuchando en este momento en público te premiará en público te premiará en público entonces eso se ha invitado justamente a la oración al ayuno pero en secreto en secreto bueno le damos gracias al señor por este momento por esta hora y será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes no se les olvide que mañana tenemos la oportunidad que ustedes puedan ver en un momentico a ese mensaje que tenemos a través de de la televisión a las 8 de la mañana brevemente y después vuelve otra vez nuevamente a tener Radio Natividad porque Radio Natividad tiene las 24 horas y el domingo a las 8 y media el hombre nuevo se lo invitamos para que ustedes tengan esa experiencia y tener la alegría de saber que lo que el señor quiere hacer a través de los medios de comunicación le damos gracias a Dios por la profecía de Juan Pablo II cuando dijo los medios de comunicación son los púlpitos de la iglesia le damos gracias a Dios por Radio Natividad que nos permite y las redes que ya no es para pescar para hacer pesca de peces sino para hacer pesca de hombres y hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos hemos estado nos vamos para escuchar al padre ¿cómo se llama? Alonso sí al padre Alonso su rama sí ya está ahí para que nos dé la bendición hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidro Abraham en buena música nos vamos escuchando al padre Alonso ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo hijo mío tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir se había perdido y lo hemos encontrado Radio Natividad les presentó de fiesta en el cielo